La vida de por sí ya es bastante aterradora como para pensar que nuestro destino depende totalmente de nosotros. Además de las doctrinas más populares que existen en el mundo, como el cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduismo y el budismo, existen otras religiones un poco más particulares. Aquí te va una lista de las religiones más raras, sorprendentes e incluso espeluznantes. 1. Nuhauvianismo el término incluye a los seguidores de las doctrinas y enseñanzas de Duy York. Es un grupo que nació en los 70 en Nueva York, el cual defiende la supremacía de las personas negras, dentro de las creencias que tienen está el enterrar la placenta de los bebés para que Satanás no use un doble de ese infante. 3. O que los fetos que se abortaron pueden sobrevivir y habitan en las alcantarillas, donde se reúnen para dominar el mundo. 2. Unicornio Rosa Invisible Según sus seguidores, el mundo fue creado por una dios en forma de unicornio rosa, y entre las pruebas que afirman su existencia es cuando no encuentras el par de tus calcetines, Rani Bike y Family por el par de hoy encontrarte un bautizo. Toca explicar en eco la religión del unicornio rosa invisible pic.twitter.com barra eftl9thdnhx, edcast, arroba edcast, august 10, 2014-3. La Iglesia de la Eutanasia surgió en 1962, la cual, de acuerdo con su sitio web, se define como una fundación educativa dedicada a restablecer el equilibrio entre los seres humanos y las especies restantes de la Tierra. Su máxima es no debes procrear y se rigen bajo los pilares del suicidio, aborto, canibalismo y la sodomía. Creen fervientemente en que si quieres salvar al planeta tienes que matarte, lo cual tiene cierta lógica. 4. Jedismo con un mayor número de seguidores en Nueva Zelanda e Inglaterra, es una religión basada en la Guerra de las Galaxias. Es tal el número de seguidores, en Reino Unido son 390.000 personas, que se presiona al gobierno para que sea reconocida oficialmente. 5. Pastafarismo es la religión del monstruo de espagueti volador, Mev, quien, de acuerdo con la religión, fue el creador del mundo, cuyo trasfondo es negar la teoría de la evolución y mantenerse fiel a que el mundo fue diseñado por un ser inteligente superior a nosotros. 6. Seguidores de Bratmanarillu es considerablemente reciente, nació en los 80 con Nelson Donati, quien decidió hacer una mezcolanza de dioses, así fue creado Bratmanarillu, quien es hijo de Yahvé, sobrino de Buda, primo de Allah, nieto de Zeus y vecino de Pachacamac. Las fiestas en casa de Bratmanarillu seguramente son interesantes. Con información del mundo, Wikipedia y muy interesante. Foto, arroba señorita unicornio cero. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.